Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala Olvídala Atrácala De ti Ya tiene otro amor Olvídala De Olvídala Atrácala De ti Que busca otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos si yo le enseñe a amar Si su primer amor no sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala De dolor Olvídala Atrácala De ti Ya tiene otro amor Olvídala De dolor Olvídala Atrácala De ti Que busca otra ilusión Compañero Que te escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convieres O tal vez fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Todo En sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella Yo a ella la vi Llorar amargas Noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella Olvide que tuve Errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo Es estrella Ella es todo En mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión Nino Beltrán Que ese amor sea para siempre No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que ha sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que sé yo Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste Mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vive En mi alma En mi alma Porque ya tuvo que Marcharte Mi alegría Tu boca Marcharse Marcharse Tu llegada Me quisiera volver a tener Me quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Y tenerte Y tenerte por tenerte Para qué Para qué Si existe una pena Y tenerte por tenerte Para qué Amigos Rafael Rodríguez Y Ramiro Gustavo Y Cucunda Marí Romero Qué lindas son Mayra Alejandra Y María Claudia Niñas lindas Y hombre Gustavo Saavedra Y Rondesilva Y hombre Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Olvidarte Vas prendida dentro Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra nada Tan solo arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera perdonarte Y olvidar Esa traición Libremente besarte Y no sentir Ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte Para que Para que si existe Una pena Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte Para que Para que si existe Una pena Y tenerte por tenerte Para que Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte Para que Para que si existe Una pena Y tenerte por tenerte Para que Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti, como mentira Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando, bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Lo digamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro En mi cali Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y con un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras Me cambiaras por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te he pedido que por favor me perdones Y aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Salmón Luis Ernesto Y yo vamos En Medellín Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupen Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mi Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mi Mi amor no te preocupes Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mi Julio César Galvis Y Eusebio de la Lima En la ciudad bonita Hoy nos rodea el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humillate Y olvides esos recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y cariño Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras Yo si sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido Ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad Me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor cielo azul Que ya hay que estar cansada Ya dices No dejes que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya no dejes que no puedes Transformame o destruirme No dejes que no puedes Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Invéntame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido Yo he perdido amores Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras Yo si sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Natalia Hurtado Natalia Hurtado Que linda estrella Mi dulzura En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma El que tomes tú conmigo Y el que el destino No nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Nuestro camino al andar Rochir Rochir y Víctor Piciotti En Cali Aventuras Las he temido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Y tus principios Yo no los debo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras Que fueras la reina De mi realidad Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad No me gusta la soledad Me contó un colibrí Que me piensas dejar Porque ya junto a mí No te sientes bien No te sientes bien Y yo quiero saber Si algún día volverás Aunque ayer me enteré Que te vas para no regresar Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas Si te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Quedará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo muy dentro Haz de cuenta que ya he muerto Pero me llevas en ti Y aún así he quedado solo Ni los cantos de las aves Ya no madrugan a levantarme Ni mi perro juega el pomo En el día soy silencio En las noches puro llanto Ya no dudes si en ti pienso Porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Oye, Guiti No te vayas, mi vida Víctor, Misioni Y Rochi Con cariño Me gustaría detener tu vuelo, amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas O te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo en mi dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Mi segunda vida eres tú No quiero que dudes de mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento morre Hoy me di cuenta Lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Cero el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto yo te amo Música Música Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos Que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el Valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Cual marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alba Se lo llevó Lo que me pediste Que tú me esperas Ay, hombre Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y que no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que sean compás Quien te acaricia Y que no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita La rara y la rara La rara y la rara La rara La rara y la rara La rara y la rara La rara La rara Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita Música Música La noche fue Corta No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Que me he enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Lararara y larara Lararara 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 y lararara 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 Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean mío Y que se acompañen de caricia Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita, de mujer bonita Iván Álvarez Mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos Queridos, que más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Y el sol del alba se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández Doctor Omar Obando En el Valle No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño de una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Albalema Se lo llevó Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo Tener de nuevo Tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios te hará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Salmón Luis Ernesto Y yo van los En Medellín Darío Valenzuela El brujo de la consola Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufra Y que yo sufra Y que yo sufra también Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Uy, bien sabes Tuyo es tuyo Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe y yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Lo que me pediste Que tú me has mirado ¡Ay, hombre! Ojos expresivos Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara el alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira a verte linda Con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos Que añoro tenerte entre mis brazos Que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita La, 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 la se acompañen de caricias de mujer bonita. La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana, ojalá el camino, que tomes bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida. Cuanto yo quisiera, tenerte a mi lado, dame una esperanza, que me he enamorado. Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada, supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía. Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle, pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias, Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos, a quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. Me contó un colibrí, que me piensas dejar, porque ya junto a mí no te sientes bien, no te sientes bien, y yo quiero saber, si algún día volverás, aunque ayer me enteré, que te vas para no regresar. Me gustaría detener tu vuelo, amor, ser la tormenta que te pide despegar, para mí es difícil detener tu decisión, estar en tus manos, estar en tus manos, si te quedas, o te odas, lo que escucharás de mí, guárdalo en tu memoria, que dará para la historia, que este hombre murió por ti, creo que puedo predecir, es algo que llevo muy dentro, haz de cuenta que ya he muerto, pero me llevas en ti. Y aún así he quedado solo, ni los cantos de las aves, ya no madrugan a levantarme, ni mi perro juega el bobo, en el día soy silencio, en las noches puro llanto, ya no dudes si en ti pienso, porque mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes de mí, mi segunda vida eres tú, no quiero que dudes de mí. Oye, Guit, no te vayas, mi vida. Víctor, Misioni y Roche, con cariño, Me gustaría detener tu vuelo amor Ser la tormenta que te pide despegar Para mí es difícil detener tu decisión Está en tus alas y te quedas o te vas Lo que escucharás de mí Guárdalo en tu memoria Que dará para la historia Que este hombre murió por ti Creo que puedo predecir Es algo que llevo en mi dentro Haz de cuenta que ya he muerto Y es porque mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí Mi segunda vida eres tú No quiero que tú desde mí Mi segunda vida eres tú Porque vivo, muero y resucito Por ti Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que no intente su recuerdo siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Olvídala Atrácala de ti Que busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Compañero Compañero Que escucha Sabrosura 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 Hermano es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien Olvídala Yo sé que le falté Ella es todo en mi vida Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Mejor Olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Atrácala de ti Me busca otra ilusión Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo, que tanto eras tú para mí Eso pensé, como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo, no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro 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 Volví al pueblo Cabizbajo Que temblaba lo negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llene de besos Volví a vivir Le dije Amor quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiaras por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Por eso Hoy he regresado a mi pueblo por eso Bueno Poniéndose Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable Por eso aquí tienes, lo que me pediste, que en ti me inspirara Una canción linda, que llegara al alma Por eso me tienes, de ti enamorado Yo componía negre, pero ahora romántico Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien no se inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias De mujer bonita De mujer bonita La noche fue corta, no pudo ser larga Pero eso no importa Pero eso no importa, te veré mañana Ojalá el camino, que tomes bonita Te lleve conmigo, pa' toda la vida Cuanto yo quisiera tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supieras la vida que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas Con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita De mujer bonita